Aunque los viernes hablamos de psicología femenina y relaciones de pareja, hoy la píldora roja va para los hombres. Y ojo que es una píldora roja de nivel 5, lo que significa que es difícil de digerir. Te va a costar literalmente un egg. Pero somos hombres y por ello apelo a tu responsabilidad personal y a tu fortaleza mental y emocional porque la vas a necesitar. Mi misión no es decirte cosas agradables o divertidas. Mi misión es ayudarte para que tú afrontes lo real, te guste o no. Así que vamos a ello. Voy a decirte lo más importante de la psicología femenina. Hoy voy a explicarte algo vital para tu salud mental. Y además te diré cómo resolverlo. Luhmann, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenido a la emisión número 33 de la Luhmann Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Ana, dignos días. Hoy toca píldora de nivel 5 para los hombres sobre la psicología femenina. Dignos días, Luhmann. Me tienes intrigadísima con el tema de hoy porque aunque la píldora roja es para vosotros, tiene que ver directamente con nosotras. Estimado compañero de armas. Y te digo muy conscientemente, hermano de armas. Porque te posiciono directamente como hombre fuerte, enérgico, poderoso y capaz. Y si no lo eres, pues te toca serlo y punto pelota. El futuro es de los fuertes, física, mental y emocionalmente. Así que ya sabes lo que te toca. Déjate de rollos mentales y emocionales y desarrolla carácter, fortaleza y poder. Sé que te estoy hablando como lo hace un padre fuerte o un mentor, como se dice en el siglo XXI. Pero a lo mejor es que lo necesitas, porque tu padre real, por lo que sea, no te transmitió la fuerza y la fortaleza que necesitas para la cruda realidad que vivimos en este planeta. Además, si eres padre, enséñale esto a tus hijos varones. Y ahora vamos a por la píldora roja. El objetivo de las mujeres con las que te vas a encontrar en tu vida, no es que ellas te den atención, validación ni afecto. Tendrás que aprender a darte esto a ti mismo como lo han hecho tus antecesores masculinos durante innumerables generaciones. Las mujeres que te rodean no están en este planeta para darte atención, validación ni afecto. Es más, si esto es lo que estás buscando en una mujer, vas a fracasar estrepitosamente en tu empeño. Y además, ojo a lo que te voy a decir, las mujeres más temprano que tarde terminarán literalmente huyendo de tu vida, porque no hay nada más anti-atractivo para una mujer que un hombre que la necesita para sentirse bien. Además, esto te hace un hombre débil ante sus ojos, y no durará mucho tiempo a tu lado. Ojo, en ningún caso te estoy diciendo que adquieras fortaleza mental y emocional para atraer más a las mujeres. Si has entendido eso, no te has enterado de nada. Te debes fortaleza mental y emocional a ti mismo como persona consciente, digna y libre. Ojo que no he dicho hombre, he dicho persona. Es cierto que esto te hará más atractivo a los ojos de las mujeres, pero ese es en cualquier caso un beneficio secundario. Nunca, y he dicho nunca, el objetivo de ser un hombre con fortaleza. Un hombre que está pendiente de que una mujer le dé migajas de atención, validación y afecto con frecuencia, está literalmente perdido. De hecho, no es un hombre de verdad. Es un niño corriendo detrás de una madre para que ésta le salve la vida. Y las mujeres quieren en sus parejas a hombres y no a niños inmaduros. Ahora sabes a qué se refieren las mujeres cuando dicen que su marido es un niño más a su cargo. Están hablando de la inmadurez emocional de su pareja masculina. Apúntate al boletín Luman. Y así recibirás una vez a la semana todos los trucos y recursos psicológicos que vamos contando a diario. Para ello, solo tienes que poner el correo electrónico que tú quieras en la pestaña boletín del sitio web manuelluis.com Un hombre, y repito, un hombre siempre está a su propio cargo, pase lo que pase. Es más, y esto es un secreto que ellas casi nunca te van a confesar. Pero las mujeres en algún momento necesitarán que tú estés al cargo de todo el universo, incluidos ellas mismas y sus circunstancias. Y si cuando llega ese momento tú no estás a la altura de las circunstancias, que sepas que has fallado el principal test de validación masculina para una mujer, tal cual lo has escuchado. Dicho de manera más sencilla, ella te necesita fuerte y punto. Aunque las mujeres son fuertes, también quieren a un hombre fuerte a su lado, y no a un niño que demanda atención y afecto. Ojo, que no he dicho sexo, he dicho atención y afecto. Lo del sexo es otra cosa de la que ya hablaremos pronto, de hombre a hombre. Y ahora viene la verdadera pílora roja de nivel 5 para los hombres. No importa si te gusta o te disgusta, es lo real y punto. Como hombre maduro tienes que asumirlo. Y no por ella, sino por ti, que eres la persona más importante de tu vida. Esto que te digo hoy, aunque esté hablando de mujeres, tiene que ver al 100% contigo, y no con la psicología femenina. La psicología femenina no es ni buena, ni mala, ni regular. Simplemente es igual que la masculina. Entérate bien. En esta realidad, y por orden de importancia biológica y antropológica, primero van los niños. Después las mujeres. Y en el último puesto, vamos los hombres. Estamos en el último puesto de la escala evolutiva. Lo siento mucho compañero, pero es lo que hay. De hecho, esta realidad biológica no la hemos decidido ni los hombres ni las mujeres. Nos la hemos encontrado ya hecha y decidida. La biología humana viene de fábrica en el pad genético de la especie humana. Y no nos la podemos saltar ni los hombres ni las mujeres, a no ser que toquemos o cambiemos el ADN humano. Bueno, y entre paréntesis, en realidad hay una forma de darle la vuelta a todo esto, aprovechando precisamente la biología humana. Pero no es el tema de hoy, porque es un tema muy avanzado y requiere píldoras rojas de nivel superior a 5. Así que seguiremos con lo estadísticamente normal. Además, nos voy a contar todos los trucos. Luis, estás siendo malo. Que lo sepas. Lo sé, Ana. Forma parte de mi encanto personal. En el 99% de los casos, para una mujer siempre serán más importantes sus hijos que tú, aunque sean tus propios hijos. Es más, en algún momento puedes tener hasta la sensación de haberte vuelto invisible. Al principio de las relaciones, vas a recibir mucha atención, validación y afecto de ellas. Pero en el momento en que ellas se conviertan en madres, esto se acabó. Esto no es ni bueno, ni malo, ni regular. Es lo real. Y punto. Y he dicho muy conscientemente que se convierten en madres, porque hay literalmente dos mujeres, desde el punto de vista masculino. Primero está la mujer novia, y luego la mujer madre. Dicho de manera simpática, para la mente masculina, y para que me entiendas, son como dos subespecies dentro de la naturaleza o biología femenina. Si has pasado por esto, sobran las palabras. De hecho, he tenido que trabajar en consulta clínica con varios hombres para ayudarles a asumir la situación que describen como que me han cambiado a mi mujer por otra persona. Esta no es la mujer con la que yo me casé. Y bien, aparte de este simpático paréntesis, en resumen y para terminar, sé un hombre y asume lo real. Y luego construyes sobre lo real, porque es tu responsabilidad, no la mía. Y para terminar, ¿cuál es el tip Luhmann para hoy? Pues el tip Luhmann número 33 es... Las mujeres están en este planeta para darle atención, validación y afecto a sus crías, a sus hijos. Porque de ello depende la continuidad de la especie humana. Esta es la realidad, y no lo que cuentan las pelis de Walt Disney y las letras de las canciones. El reto para hoy es que seas consciente de tus dependencias emocionales con las mujeres. Y hablo de parejas, amigas e hijas. Muchos padres actuales prácticamente obedecen a sus hijas. Aprovecha para hablar de esto con otros hombres que percibas como fuertes y poderosos. Ellos son un buen referente. Por cierto, estoy formando un grupo de hombres fuertes y poderosos. Y cuento contigo, no te despistes. Escríeme aquí abajo que te ha parecido el tip Luhmann número 33. Y aunque hoy era un capítulo dedicado solo para hombres, que es un... ¿Cómo decirlo? Un truco de neuromarketing para llamar la atención. Si eres una mujer, por favor, déjanos también tu opinión. A partir de este momento estaré acompañándote en mis redes sociales y en mi web manuelluis.com. Como siempre, dignos días, dignas tardes y dignas noches. Comparte este programa para que otros también puedan aprovechar estos conocimientos y experiencias. Y nos vemos mañana.